¿Cómo la veo con Bradley? Bueno, ¿cómo la veo? Pues de maravilla. Es una buena oportunidad para Jesse para que se consagre. Bradley es un peleador sumamente defensivo. Usted tiene mucho recorrido en esto y sabe, conoce más... Usted es el Koeman, me imagino, pero también sabe estrategias, ¿no? Bueno, pues claro que sí, desde luego, porque yo empecé también trabajando de entrenador y después cambié por la cosa de, pues, Cadendar y Cadmán. Pero yo creo que para esto es una oportunidad muy grande para Jesse, para que demuestren quién es. Es la verdadera prueba para Jesse Vargas, ¿no? Efectivamente, así lo creo yo también. Porque va con un peleador que no es, digo, que no está acabado, no mucho menos solamente una derrota con Manny Pacquiao. Bueno, verdaderamente ha sido varias ocasiones que, pero yo no creo que tenga la misma capacidad que tenía anteriormente. Porque este muchacho ya también está mayor, tiene bastante experiencia, ha peleado con lo mejor. Por eso es que creo yo que ahora la oportunidad es para Jesse. ¿Usted cree que lleve con mucha ventaja en peso? Porque él tiende a subir mucho grande. Sí, pero es lo mismo que nosotros, yo estoy acostumbrado a eso. Porque Floyd ha peleado con muchachos, como con el canel, cuando subió con el canel, cuando él no subió 17 libras arriba de él en el ring. Eso no tiene mucha importancia. Hay gente que piensa eso, pero para mí no hay ninguna cosa para se poner más pesado, más lento. Y entonces es la oportunidad mejor para usted. ¿Vargas lo tiene que boxear, utilizar su mayor alcance? Pues yo creo que tiene que hacer su trabajo. Eso lo va a demostrar ahí y va a saber cómo va a ser eso. Él está capacitado para hacerlo. Obviamente, Bradley es un peleador contra golpeador. Si él espera que Jesse le tire y Jesse espera que él le tire, entonces, ¿podemos ver una pelea de no tanta acción? Puede que sea así, pero no creo que llegue eso, porque los dos van a querer pelear. Los dos tienen la hambre. Tanto Bradley tiene ya ganas de seguir peleando y demostrar que puede. Pero esa es la buena oportunidad para él, ya que es mucho más joven que él. Va invicto y quiere conseguir su... Seguir como es, estar invicto. Conseguir una oportunidad grande. Y además ya sabe lo que es pelear ante su muerte. No, no, seguro. Pero si él se bajó por la cosa de agarrar el peso del campeonato mundial, que ahora sigue siendo campeón del mundo de 140 libras, la verdad creo que es un muchacho que viene subiendo y la recién y toda esa cosa. Ya está más fuerte, ya está más capacitado, tiene mucho mejor experiencia. Y está hecho un hombre, así es que yo creo que tiene muy buena oportunidad de ganar. ¿Y usted lo conoce bien? Porque él estuvo en un tiempo con Floyd. No, es claro, yo lo conozco de... No, no más ahorita, de que haya estado con Floyd. Yo lo conozco desde chiquillo, cuando tenía más o menos 12, 13 años. Y la última pregunta, ¿cuándo empieza a entrenarme Floyd? No sé eso, sí, ya sé. Él nunca empieza, él cuando quiere empieza. Ya ahorita está entrenando, ha ido a entrenar ya. Así es que ese muchacho es una de las cosas que jamás se ha visto como... Cuando el que le dice, vamos a entrenar hoy, mañana. Él le entrena cuando él quiere y sabe, tiene la capacidad para hacer todo lo que él quiera. ¿Usted no le va a comprar el carro que tiene en venta ahora? No, ya me dio uno y ya lo necesito otro. Bueno, ¿qué le merece a la gente, don Rafael? Pues muy buena suerte y que vengan a ver la pelea. Deseamos que den una pelea muy buena a estos muchachos.